Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, ahora ya como costumbre a esta hora, y en esta Plaza San Martín, nos encontramos en vivo para compartir este momento de reflexión. En este día otoñal, ventoso, un día yo diría ideal para estar afuera por el virus, donde no va a quedar nada en pie acá con este viento. Así que estamos cumpliendo el protocolo de estar al aire libre, de estar en esta plaza donde este viento se lleva todo lo que está en el aire. Así que este día le vamos a pedir al Señor muy particularmente, para que por esta pandemia que estamos... Estamos en el séptimo día de la novena al Espíritu Santo. El próximo domingo, la Iglesia Católica celebra una de las tres fiestas litúrgicas más grandes. Junto con Navidad y con Pascua, está la fiesta de Pentecostés. ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? Es la fiesta del Espíritu Santo. Es ese Espíritu de Dios prometido por Jesús que viene a nosotros, ese Espíritu que nos mueve. Es como la sangre en nuestro cuerpo, como la savia en el árbol que hace que produzca vida, que tengamos... Es como el oxígeno, que no lo vemos, pero lo necesitamos para respirar. Bueno, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que vive en nosotros, es Dios dentro de nosotros y que nos impulsa a vivir los dones, a vivir la caridad, a vivir el amor, a vivir en la verdad, ¿no? A vivir en la verdad y era lo que yo quería compartir un poco con ustedes en este día, el tema de la verdad. La verdad, dice Jesús en el Evangelio, la verdad los hará libres. La verdad nos hace libres. No se puede construir nada sobre la mentira. No se puede construir nada sobre aquello que no es cierto porque tiene patas cortas todo eso, ¿no? Como dice el refrán nuestro, la mentira tiene patas cortas. Y es así. Por eso la verdad a veces es dolorosa, pero hay que enfrentarla y decirla. Pero se supone que cuando uno dice la verdad, también lo dice con caridad, ¿no? Porque la verdad también puede ser un acto de violencia, decírselo al otro, el acto de violencia. Miren la oración que hace Jesús, que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Jesús hace una oración a Dios, su Padre, y en esa oración, miren lo que pide Jesús. Dice, conságralos en la verdad. Es decir, está hablando por sus discípulos, por los que creen en Él. Lo que le pide es, conságralos en la verdad. Consagrarse es poner toda nuestra vida a disposición del otro, ¿no? Uno se consagra a Dios, se consagra a tal o cual cosa, y pone su vida. Y miren lo que dice Jesús. Conságralos en la verdad. Y tu palabra es la verdad. Es decir, nosotros debemos consagrarnos a Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha carne, que es la verdad que vive entre nosotros. No podemos vivir en la mentira. La mentira nos lleva a la oscuridad. Dice Jesús en el Evangelio, en el marco de la pasión, también en otra parte, dice, la verdad los hará libres. Por lo tanto, la mentira nos esclaviza. Muchas veces mentimos con cosas muy serias, mentimos con cosas de nuestras enfermedades, también mentimos por la pandemia, mentimos por todo. A veces porque no nos animamos, o no queremos, o nos sirve más no decir la verdad. Dice Jesús, conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, que tenemos que consagrarnos a la palabra del Señor, a la palabra que es la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Así como tú me enviaste al mundo, yo también lo envío al mundo. Por ello, dice Jesús, me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. ¿Quiénes son ellos? Somos nosotros. Son los discípulos que Jesús tenía ahí adelante, pero también somos nosotros hoy. El Señor nos consagra en la verdad. Es decir, nos consagra en su palabra. Son tiempos muy difíciles. Además de todo lo que vivimos en el mundo, estamos en una pandemia. Por eso, no mintamos más. No digamos más mentira porque agrandamos los problemas y las dificultades. Digamos la verdad. Esa verdad que nos puede iluminar, que en principio por ahí nos puede doler, pero es el camino que nos va a llevar a la paz. Cuando uno pierde la confianza es porque no le cree al otro. Cuando uno le tiene desconfianza al otro es porque no le cree. Y no hay peor cosa que no te crean. Que no te crean. Por lo tanto, ya tenemos muchos problemas. No agreguemos otro más, ¿no? Vivamos, como dice Jesús, en la verdad. Consagrémonos a la verdad. Muchísimas gracias y los sigo invitando a ustedes a la novena del Espíritu Santo. Hasta 10 personas se celebran la misa dentro del templo. Hasta 10 personas, ¿no? Así que los que van a venir tienen que hacerse notificar antes. 10 personas de aquí en más hasta las nuevas directivas, hasta el nuevo protocolo. ¿No? Muchísimas gracias. Que la pasen muy bien. Que Dios los bendiga. Cuidémonos y que la Virgen nos proteja.